La entidad de ahorro burgalesa Caja Círculo ha cumplido 100 años y lo ha querido celebrar con los burgaleses de la forma más tradicional, invitándoles a tarta, una tarta muy especial y de dimensiones estratosféricas. Sus componentes principales son arena en 175 kilos, lleva 175 kilos de huevos que son aproximadamente 300 docenas, lleva 650 kilos de trufa, 63 kilos de yema, 63 kilos de corteza de chocolate y después lleva también 63 kilos de brillo que es la última capa que lleva la tarta. Desde primera hora de la mañana, 30 personas de 6 obradores diferentes trabajaron duro para lograr además batir el récord Guinness de la tarta de trufa más grande del mundo. Hasta ahora el récord lo tenían en posesión en la ciudad alemana de Hall con un pastel de 196 kilos. Los hombres del libro Guinness de los récords han podido comprobar como la de Burgos era 6 veces más grande. Una tarta centenaria, una tarta de Guinness y creo que eso es muy importante, el estar aquí todos los burgaleses para celebrar con ellos su cumpleaños. Un dulce cumpleaños con un final de récord y es que 100 años no se cumplen todos los días.